¡Gracias! ¡Gracias! Señores, y ahora les voy a presentar el único gato que no tiene que hacer fila en el consulado ¿Y cuál es el gato? ¡Vivo! Este es el gato dedicado para toda nuestra gente Unos locos sin diez pesos ¡Qué loco! ¡Con diez pesos! ¡Qué loco! ¡Con diez pesos! ¡Yo no sé qué es tan teloso! ¡Con diez pesos! Yo no sé el rapero ¡Con diez pesos! Yo no sé el cantante Yo no sé el rapero Yo hago este corito para ganarme Something incluyo Yo no soy el rapero Yo hago este corito para ganarme Somethinguppец ¡Fel 2024 te quiero que todo sepan que nunca me critiquen! ¡Qué loco! ¡Pero que quiero que todo sepan que nunca me critiquen! ¡Qué loco! ¡Con diez pesos! ¡Qué loco! 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 volador Cacome, 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 cacome. So, 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 so... ¿Quién huele, qué huele? Vuela gato, vuela gato, vuela gato Vuela gato, vuela gato, vola gato El canto volador Mi canto volador El gato morado y es mi gato morado ¡Vuela gato! ¡Vuela gato! A la derecha, a la derecha, a la derecha Y ese es mi gato, que huele el gato ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela gato!